Si un adiós se fue un buen día sin yo saber que me quería si pudo a temor decirlo no puedo si a nuestro amor le tuvo miedo era una linda flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar fue una vez que al pasar mi destino cruzó yo la dejé volar y nunca más volvió cuando el amor deja una herida cuesta olvidar pero se olvida toda pasión es una locura del corazón que el tiempo cura era una linda flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar fue una vez que al azar mi destino cruzó yo la dejé volar y nunca más volvió era una linda flor de amor que tal vez yo amé era una linda flor pero ya la olvidé y nunca más volvió yo la dejé volví y nunca más volví 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 volví Gracias.